A mí, cuando era más pequeño, cuando tenía como 18, 19 años, mi psicólogo me dijo, porque yo me molestaba mucho qué era lo que pensaban de mí, y me molestaba el pensamiento ajeno, y él me dijo, mira, nunca olvide la ley de 18, 40, 60. Y le digo, pero, ¿eso qué es? Y me dice, mira, a los 18 años a las personas le importa mucho el pensamiento ajeno. A los 40 le da igual qué es lo que piensan de ellos. Dice, pero a los 60 se dan cuenta que nunca nadie ha pensado en ellos.